La red juvenil Ubuntu, con el fin de contribuir en la articulación de proyectos y procesos en torno a la construcción de convivencia, la prevención de consumos de psicoactivos, el fomento del empoderamiento, la participación para la transformación de realidades y el fortalecimiento de la ciudadanía juvenil activa, se encuentra desarrollando el proyecto Tejiendo Ciudadanías, Articulando Sueños, apoyado para esto en la convocatoria Ciudadanías Juveniles de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Proceso que se desarrolla de manera conjunta con los colegios distritales. Fernando Mazuera, Ciudadela Educativa y José Antonio Galán de la localidad de Bosa. Para dicho fin, se han realizado en cada uno de los colegios tres talleres. El primero, sobre cartografía social, para la identificación de situaciones que afectan la convivencia y la creación de posibles estrategias para su mejoramiento. Esto es de diferentes metodologías, como los métodos cuantitativos y los elementos de la investigación, acción participativa y AP, así logrando la elaboración del diagnóstico que los y las estudiantes podrán utilizar para aproximarse a su realidad de forma profunda y clara, identificando cuáles son las causas de los problemas más frecuentes en su colegio y los elementos que aportan a la generación de estrategias que contribuyan a la transformación de estas. El segundo, sobre elementos básicos para el diseño y elaboración de proyectos basados en marco lógico, para que los y las estudiantes cuente con herramientas que le permitan llevar a cabo sus ideas. Y finalmente, un taller de creación artística, cuyo resultado fue la elaboración de cuentos, poemas y canciones en los cuales cada participante expresa las problemáticas de convivencia y posibles soluciones a las mismas, que fueron grabadas y serán puestas a circular por las emisoras escolares. Todo esto confluyó en la realización del foro denominado Tejiendo Ciudadanías Articulando Sueños, donde los estudiantes de cada uno de los colegios compartieron sus reflexiones, experiencias y posibles alternativas de solución a los diferentes problemas de convivencia que se presentan en sus colegios. Veamos algunos momentos de este encuentro. Eda primero, acto de apertura. Bueno, ahora comenzamos con las palabras de nuestro rector Miguel Ángel Solano. Los únicos que pueden resolver el problema de la sociedad a nivel educativo y a nivel de juventud son ustedes. Pero hoy se reúnen acá a decir, presentes como juventud y vamos a cambiar una realidad. Inicialmente en nuestros colegios, seguramente en la localidad, para hacer un ejemplo en Bogotá. Buenos días a todas y a todas. Pues, en la momento de estar acá en la escuela, 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 en los avances que ustedes han tenido en sus colegios. Para la Bogotá humana es importante el tema de los jóvenes. Ustedes, más allá de la frase tradicional de que representan en los grupos, está el hecho de que realmente ustedes son todos los que están enseñando a nosotros a la universidad de la Bogotá humana. ¿Cómo son los jóvenes que tienen los pobres que sienten los pobres? A que las reflexiones que saquen el día de hoy y lo que logren construir, pues sea de excelente uso para el futuro de ustedes, para las instituciones y, como les decía, animarnos también a que participen. La mejor manera de decidir es participar. Y esas cosas por nosotros mismos es la única manera en que podemos cambiar nuestro futuro. Todos creen que pueden ser y que son realmente jóvenes transformadas y que no tienen que la realidad, aunque pasa ahí y pasan las cosas, aunque el mundo sea un poco sin sentido, sino que es por el contrario. Tenemos toda la capacidad de soñar y no solamente con eso, sino de hacer que esos sueños sean de realidad y de que es que vemos que en el colegio, que en nuestra casa, que en el barrio, que en la ciudad está amada, que no nos gusta. Estamos con un poco más grande. Eso, o sea, no... podría ser la gran cosa, pero podría ser algo más fácil. A veces, siempre eso se lo hará recibiendo a una propia capacidad transformadora que tiene eso. Y de alguna manera, pues, por eso nuestro robo es una bonita cosa. Porque ese es el pueblo de la bonita cosa. Como algo tan pequeño que podría generar un evento mucho más grande, ¿sí? Como ven, nada más a lo que ustedes tienen un estilo. Una historia, puede estar en los estates, puede generar en ustedes. Vamos a empezar a los futuros e incluso pues esto vamos a asegurar cómo crear conversaciones en muchos y muchos goles. de los pequeñitos. Entonces, mucho, o sea, nosotros, nosotros pongámonos serios, nosotros conocemos quiénes son los que consumen, quiénes los venden, cómo lo hacen y todo eso. Entonces, uno sabe que en los baños, hasta en los baños de primaria se meten a hacer eso. Y que dejan oliendo del baño ahí a toda marihuana. Entonces, los niños entran y se traban ahí por el olor, acá por el olor se traban. Entonces, esa es más la problemática en el de nosotros. Como es megacolegio, entonces, en cualquier esquina, entonces, como no hay seguridad ni nada y entre nosotros en oscuridad. Pues esa es la más problemática de nosotros, la drogadicción y el medio ambiente en común de ustedes. Sí, también. Me parece muy bacano lo que están haciendo, ¿no? Como el hecho de que de unidad, este, y que de todo el final no es problema. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud de pueblos ya. Que las niñas, señor, esto es filosofía pura, como la cartografía. Así lo hacemos, es una zona madura, venimos con la pura cultura. Y yo lo dejo con el Junior, que tiene la rima futura. ¿Qué es lo que pasará? Muchos, muchos se preguntarán si yo fumo. No, 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 es así. Yo soy un rapero y así sí vivo feliz. Vivo feliz sin fumar, sin fumar marihuana. ¿Cuántos son los que se cremaron solo por cargar el samba de esta vaina? ¿Qué es lo que pasa? Vamos con el Mario. Arriba. Era muy bacana, de verdad, la cartografía nos enseñó, nos enseñó que así vengamos de barrios diferentes, estamos en el mismo, en el mismo colegio. Y sentimos las mismas problemáticas. La drogadicción, las basuras, la sexualidad. Hay muchos, hay muchos inconvenientes en nuestro colegio. Cuando llegó el taller de los cuentos, fue un taller curioso, fue un taller que te despertó totalmente la imaginación. Y para ver de qué, pues personalmente a mí me gustó mucho, por lo que no siempre, y me llevó a no hacer siempre lo mismo, hacerlo con personas, sino crear un ser diferente, una cosa diferente que refleje la problemática total y quizás decirlo indirectamente, pero que llegue, o sea, directamente al problema que se quiere solucionar. En el término de la unión de colegios, pues me gustó mucho porque también se vio que vivimos en un entorno igual, que se ven las mismas problemáticas y también se puede ver de que por una persona no tenemos que seguir solamente eso, que nosotros somos más y podemos lograr más cosas, podemos lograr un mayor cambio. Me ha parecido una experiencia muy chévere, ya que podemos relacionarnos con más personas, saber su forma de pensar y pues también tratar sobre las problemáticas que se ven en los colegios. Eso de unirnos entre colegios, pues es una propuesta muy buena, porque podemos lograr mirar como soluciones de cada problema y cada conflicto. Además, nos damos cuenta de que en los colegios, como el de nosotros, no es el único que hay problemas comunes, sino que aparte de esos problemas comunes, generan más problemas que nosotros no habíamos visto y entre más colegios, pues podemos identificar los problemas más fácilmente. Pues lo felicita en este esfuerzo por reflexionar sobre la vida, sobre la situación, sobre las problemáticas que cada uno de los colegios ha encontrado a su interior. Es importante el empoderamiento de ustedes como jóvenes, también es importante que interactúen entre colegios y también es importante que vamos tejiendo unos esfuerzos mutuos por trabajar por una mejor calidad de vida, una mejor educación en este país. Muy plena, muy especial hoy, porque de verdad creo y siempre le he apostado a la integración. Y creo que esto es un hecho, una evidencia, que podemos estar juntos en nuestra diferencia, haciendo cosas bonitas, compartiendo nuestras experiencias. Pero esto también hay que llevarlo a nuestras instituciones y permearlo en los compañeros de grados menores, porque ellos también quieren ver la realidad desde otros puntos de vista. No estas cuatro paredes. Entonces, seguiré creyendo en ustedes, ofreciéndoles oportunidades, pero también es importante que tengamos algo concreto aquí en la cabeza, ¿no? Y para eso nos apoyan las teorías. Aquí esto es demostración teórica de muchas cosas que se dicen bonitas en los libros. ¿Ok? Sigan adelante mil certificados de que ustedes están haciendo cosas serias. Y como decía la persona que habló antes de tomar la palabra, espero que esto se multiplique en todas y cada una de las instituciones que ustedes pertenecen. Agradezco a David y a todo su equipo por ese ahínco, por esa constancia para que esto sea realidad. Y aquí lo voy a seguir esperando y a todos ustedes. Y gracias a mis muchachos de Fernando Mazuela por portarse también y a todos ustedes. Música Cuando el viento no sopla a tu favor, te das cuenta que tu vida continúa al revés. Al revés porque no le has dado un giro de 180 grados. A veces reaccionar es lo único que queda, quedará despertarte una vez por todas. Y continuar porque una salida hay que encontrar. Y continuar porque una salida hay que encontrar. Un giro inesperado es lo que hace falta. Un giro que te haga cambiar de parecer. Un giro inesperado es lo que hace falta. Un giro que te haga pensar y crecer. Un giro inesperado es lo que hace falta. Un giro que te haga cambiar de parecer Un giro inesperado es lo que hace falta Un giro que te haga pensar y crecer A veces reaccionar Es lo único que queda, quedará Despertar de una vez por todas Y continuar porque una salida hay que encontrar Y continuar porque una salida hay que encontrar Un giro inesperado es lo que hace falta Un giro que te haga cambiar de parecer Un giro inesperado es lo que hace falta Un giro que te haga pensar y crecer Un giro enesperado es lo que hace falta